Hoy no más, Capaz de la Sierra Oh claro, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira que el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh claro, le condenó al lobo Oye mija, deja de soñar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Oh claro, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Vuela con tus alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Siempre con tus huellas los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad No mires hacia atrás Es